Bueno amigos, seguimos en Toy Fair, estamos en el Boot de Schleich, y bueno ya los conocen, que marcas, y ahora esto es lo que van a presentar este año, tenemos las nuevas figuras de Marvel, que van a salir como por ahí de junio, julio, presentando ahora al Green Goblin y al Doctor Strange, y bueno, nuevas figuras que cambiaron ahora su empaque, y entonces podemos ver aquí a Hulk, por ejemplo aquí está Venom, y vean el tamaño, o sea, está en proporción, Spider-Man, Venom, The Hulk, vean nada más que tamaños me están manejando, y aquí tenemos a Shazam, sí, al Hombre del Con, que también ya tienen un nuevo paquete, van a tener después de la película La Mujer Maravilla, pero no se los pueden mostrar, y viene esta aldea Pitufo, esto va a costar como 50 dólares, pero se puede quitar, órale, y está, es como un, pues es un plástico no muy, no muy duro, y bueno, aquí está el playset que viene con Gargamel, Azrael, y Papá Pitufo, y bueno, ahí están las figuras básicas, también tenemos, este, figuras básicas de Peanuts, de Charlie Brown, y Snoopy, ahora en formato deportista, todos hacen deporte, porque ahora hay que hacerlo, la línea de dinosaurios es una de las cosas más importantes de Sleek, en esos momentos, y vean el movimiento, esos tienen movimiento de la quijada, tenemos el, este es nuevo, tenemos el Bronchiosaurio, se llama, este es totalmente nuevo, no, Brachiosaurio, perdón, Brachiosaurio, y luego, aquí están estos nuevos, estas nuevas figuras, que está tanto el esqueleto, como el, como el, este, el dinosaurio completo, y este set es muy importante, porque es el del volcán, este set se hace arma con, con estas, este, rocas, que incluyen, también sus, este, fósiles, y se van poniendo atrás, y cuando uno logra una combinación correcta, empieza a aventar las piedras atrás, como si estuviera en erupción el, el volcán, esta es de la línea de dragones, que se llama Eldrador, tenemos estos nuevos dragones, que tienen, eh, articulaciones en las alas, como van a ver, baja, y sube, y con este también tienen, estas, este, peculiaridades, y bueno, estos son prototipos, todavía no están totalmente terminados, pero son las nuevas figuras de Eldrador, de la serie de fantasía de Sleek, y aquí está, un set que fue muy popular el año pasado, que es este, el, 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 el establo, se agrega nuevas figuras, pero vean, vean el detalle de los caballos, el ponerle cadenas, y se alegra este año, ten, esta, que es la unidad de veterinarios, que, este, incluye la tablet de la, de la, de la doctora, la doctora, este, a su caballito enfermo que tiene aquí su parchecito, todo esto, y bueno, vean el, el establo, nomás para que vean de lo que les estoy hablando, lo bien hecho que estaba, hasta que se le quita para que puedas ver toda la gama del establo, y vean, que bonito está, que hay una, una, una pequeña caballeriza, que también, esto es nuevo, y se está, mostrando aquí primero en Toy Fair, qué más tenemos aquí, para mostrarles, bueno, esta línea de, de caballos, también esta es de la escuela de equitación, donde, bueno, tenemos este, al falso jockey, al jockey acá, este, el entrenador, el pequeño pony, si, los campos, este, las pruebas para, para el salto, de nuevo, todo eso, y ahora de esta nueva serie, que se llama Bayala, tenemos a las, a las sirenas, que de hecho son, son sirenas que tienen cierto magnetismo, y se siente, porque, eh, está completa aquí, pero la puedes poner, montando su caballito, y se detienen por, 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 por campos magnéticos, Bayala es una película, que pronto existirá como animación, para, de mientras, ya tenemos la línea de, de juguetes, y bueno, aquí está el carruaje de la princesa, que se puede mover completo, y, bueno, todas las sirenas tienen, este, campos magnéticos para que se, se peguen ahí. De la serie de rodeo, pues está todo el establo, está el camión, que es articulado, o sea, aquí se puede mover la, la, este, la parte de atrás, para que puedan subir, se conecta a, 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 a la, a la parte principal, y, bueno, pues la granja tiene, este, todos sus animales, ahí están los famosos cuernos largos, perros, gatos, y otra variedad de trabajadores, ahí está la empacadora de, de alfalfa, para hacer las pacas, y aquí tenemos, la serie de vida salvaje, esto que, este, fue un éxito el año pasado, este playset, que está muy completo, que tiene toda la, la, la vida de la sabana, pues ahí está, este, más que mejor mostrado. Y esta es una de las piezas que se agregó este año, que es, el playset de la isla Cocodrilo, donde tenemos, este, un cocodrilo, ahí, esto, esta, esta parte del, 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 de la, de la casona, en, 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 en la selva, incluye cuatro animales, incluye a, 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 este, 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 la pantera, incluye al elefantito, al orangután, y por ahí tenía otro chango que ya quitaron, pero también lo incluye, y este también es nuevo, este, que es el, el, el transporte de, de animales de Shleig, que, bueno, pues aquí, este, este, se, se puede abrir para, este, pone, sacar y, y, y meter a tu animal, a tu animalito bien, bien, sin, sin dañarlo ni nada por el estilo, ¿no? Y más de la vida silvestre, este, el águila, el zorrillo, el, el alce, tenemos todo tipo de, de figuras nuevas en, en esta, este, en esta colección. Y, bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos a esta visita a Shleig, aquí dentro de Toy Fair. Yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!